Si eres millenial como yo, seguramente tienes por ahí un hoyo en la ceja a causa de estas modas infames de los 2000s. Si eres más joven y todavía tienes tus cejas, por favor, por favor, toma mi palabra. Las cejas no se recuperan, no importa lo que la gente te diga, no se recuperan. Cuida tus cejas, por favor. O sufre como yo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia Lomelina, lo para los amigos, o sea, ustedes bienvenidos a el video de hoy. El día de hoy les quiero platicar de unas compritas. Tenemos un pequeño haul de Zara. Adquirí estas cuatro piezas recientemente, así que estas son prácticamente primeras impresiones. Ya las usé todas, por lo menos un par de veces, pero la verdad es que no es suficiente para conocer una fragancia a fondo. Así que les pido que me cuenten si ustedes conocen estas fragancias y qué opinan de ellas. Antes de empezar, les recuerdo que si no se han suscrito al canal, lo pueden hacer con el botoncito rojo de aquí abajo. Y me encuentran en Instagram como natyambajolo, y en bajo parfums. En esta ocasión hice algo que no había hecho nunca, y fue comprar un agua de colonia. Esta agua de colonia tiene por nombre Lavender Memories, no sé si se ve. Les mostraría la caja, pero creo que no se ve nada. Es una fragancia que viene en formato de 120 mililitros. No viene con ningún tipo de aplicador, viene así el frasquito. ¿Y qué les cuento? Yo no esperaba, claro, mucho con respecto al desempeño de un agua de colonia. Sin embargo, pues aquí dice que se llama Lavender Memories, Memorias de Lavanda. En sus notas nos menciona Sara que esta fragancia contiene lavanda, bergamota, naranja o naranjo, y almizcle. Porque yo honestamente no siento nada especial saliendo de esta fragancia. Siento que es bastante aromático, siento que huele a las hojas de naranjo. No siento que huela ni a naranja ni a flor de naranjo, siento que huele a la hoja tal cual, a lo mejor a eso se refiere. El almizcle tampoco lo siento mucho, la lavanda no la siento para nada. Solamente siento mucho naranjo con a lo mejor algún tipo de flor. Bergamota tal vez está aquí, pero como el naranjo es un poquito amargo y algo cítrico, pues no lo distingo mucho. Así que de ahí viene mi decepción con esta fragancia, ya que esperaba que, bueno, a lo mejor iba a ser un aroma muy suave, iba a ser una fragancia que no proyecta mucho, pero pues sí esperaba un aroma a lavanda, el cual yo no percibo aquí. No sé si ustedes conozcan este aroma y me puedan decir si ustedes sí lo sienten. Y bueno, en cuanto al desempeño, nuevamente no esperaba que tuviera algún tipo de proyección magnífica ni nada por el estilo, pero de alguna manera sí esperaba que tuviera algo de fijación. Y la verdad es que yo después de una hora no la siento. Nuevamente no la he probado mucho, pero pues esas son mis primeras impresiones. No me encanta, tal vez la siga probando, pero a lo mejor más así el verano, porque sí es algo cítrica, amarga, es una fragancia un poquito floral. Y pues no me parece nada apropiado para estas épocas que yo ahorita es cuando en serio quiero cosas un poco más ricas, aromas un poco más profundos. Continuemos con este eau de parfum que se llama Nude Bouquet. Ok, yo la verdad es que no busqué nada de estas fragancias antes de adquirirlas. Solamente busqué a Red Temptation, no, no es cierto, tampoco la busqué. Ok, no, no busqué nada de estas fragancias. Y bueno, a mí me llamó la atención que en la página viene esta cajita. Esta es la versión de 10 mililitros, viene en Roll On. Aquí está. Y bueno, aquí dice I'm fresh, cozy and vibrant, o sea, soy fresca, acogedora y vibrante. Me llama la atención este contraste entre frescura y una fragancia acogedora, porque para mí son cosas completamente opuestas. Pero bueno, quise probarla porque aquí mencionan que hay cereza, peonia y vainilla, tres notas que me gustan mucho. Y bueno, mi primer sorpresa fue que se parece, pero mucho, mucho, sin ser igual. Sin ser un dupe al 100%, se parece mucho a Miss You're Absolutely Blooming. Supongo que eso ya es conocido, yo la verdad no sabía, ya que no suelo buscar dupes. Pero sí, me lo apliqué y yo estaba confundida, ya saben, ese momento en el que el cerebro entra como en shock y dice ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y bueno, resulta que corrí al armario y refresqué mi memoria con esta fragancia y sí, se parecen mucho. Posteriormente hablaremos más de estas fragancias que se parecen y un par más. Por otro lado, ok, pues yo aquí esperaba cereza. Esperaba un aroma más avainillado, más dulce, más acogedor. Y pues no, es un floral, sí es fresco, pero no, no tiene para nada el dulzor frutal que yo esperaba. Por ese lado, pues fue una decepción, pero por otro lado tiene una excelente fijación. No proyecta mucho, por el tipo de fragancia pues no se presta y yo creo que si proyectara mucho sería algo molesto, por lo menos para mi olfato. Pero bueno, sí, tiene muy buena fijación y eso siempre va a ser un punto a favor. Es una fragancia bastante buena, muy bien equilibrada, sí, tiene buena calidad y sí lo recomendaría. Si te gustan las fragancias florales, con un toquecito dulce, si te gusta la peona y la rosa, yo creo que la vas a disfrutar. Y pues el precio es también muy bueno. Continuemos con Femme, este perfumito que ya había pasado muy desapercibido de mi radar. La verdad no me meto mucho a Zara a ver sobre los aromas porque no soy fan. El perfume que sí me encanta, adoro de Zara es A Sweet Pastry in Paris, pero yo creo que después de mis otras decepciones decidí quedarme con lo bueno. Pero en casa de mi prima, les comentaba que estuve por ahí hace poco, claro que me aventé un súper clavado a su armario de fragancias. Y así es como encontré Femme, que me gustó bastante. La verdad me gustó mucho y lo usé un par de veces para dormir ahí. Mi prima muy linda me ha prestado sus fragancias. Entonces me dio curiosidad ver si todavía estaba a la venta este perfume. Y más que nada si todavía olía igual porque es haber desconocido por reformular y cambiar completamente sus perfumes vendiéndolos con el mismo nombre. Cosa que para mí es una tremenda grosería. Pero bueno, en este caso quiero decirles que sí, el aroma sigue igual. Igualito, igualito, que bueno, eso ya es un súper win, estoy contenta con esta fragancia en ese aspecto. Sin embargo, lo que sí cambió fue el desempeño. El perfume que tiene mi prima ya lo tiene desde hace algunos años. Y yo me lo apliqué para dormir un par de veces y recuerdo que después de un tiempo todavía lo olía. Me parece que cuando me despertaba todavía lo percibía. Pero este de aquí no. No me dura yo creo que más de cuatro horas, que es una lástima total. Pero por otro lado, el precio está bastante bien. Y pues si lo aplicamos generosamente vamos a poder disfrutarlo el tiempo que queramos. Así que, pues no, no me molesta, no estoy nada molesta con este perfume. Podría decir que es un win. Sí, sí, yo creo que es una fragancia que se va a quedar por aquí un rato. Y que probablemente me acabe rápido porque sí es muy rica. Para estos climas fríos me encanta. Es súper acogedora. Siento por ahí un aroma similar al sándalo. Oigan, no me acuerdo si les dije las notas. Creo que no. Aquí tenemos peonia, almizcle y vainilla. Yo más que almizcle le siento un empolvadito algo similar al sándalo. No sé si tenga sándalo. Vainilla definitivamente hay. Peonia... Tal vez. Sí, puede ser. Puede ser por ahí de fondito. Pero aquí principalmente se siente una vainilla cremosa. Un poco maderada a mi entender. Y bueno, es muy muy rico. Estoy contenta con esta compra. Y bueno, cerremos con la fragancia que nos llevó a todo esto. Y es Red Temptation. Este perfume pues es bien conocido. Si es agua de perfume me parece que sí. O de papá. 80 mililitros. Aquí les dejo el precio. Y bueno, este perfume es más que conocido por ser el dupe más cercano a Baccarat Rouge 540. Perfume que no conozco y que honestamente no creo probar en un tiempo. A lo mejor compré un decant. No lo sé. Si se me atraviesa puede ser. Ustedes lo conocen. Cuéntenme. Eso me interesa mucho. Los problemas de esta fragancia. Empezando por el hecho de que en México o por lo menos a lo mejor no sé buscar. Yo la encontré en la sección de caballeros de la página de Zara. No lo busqué por internet antes de comprarlo. Así que no sabía que existe también una versión For Her. No sé si esas sean versiones que vendan en otros lugares. Yo aquí no la encontré. Y de cualquier manera tiene notas diferentes. Así que bueno, creo que esta. Esta era la que buscaba. Las notas que contiene son azafrán, ámbar, éberlín, naranja y luego viene, dice dulce. Aquí en la caja de hecho lo dice. Dulce. No sé si se refiere a azúcar. Tiene hedión. No sé cómo se dice ni siquiera en inglés. Es estramonio en español. Se cayó mi libreta. Y éberlín que es otra nota que desconozco por completo. Su familia olfativa es la amaderada ámbar. Y bueno, yo principalmente tenía un poquito de preocupación por el hecho de que fuera una fragancia para hombre. Ya que de repente sí son muy notorias ciertas características que tienen esos perfumes para caballero. No que a mí me importe absolutamente nada el que sea un perfume dirigido a los hombres. No me importa. Si me gusta la fragancia yo me la pongo. En este caso quiero decirles que sí, percibiéndolo directamente del frasco. Yo sí siento por ahí un aroma similar a otras cosas que he percibido en fragancias para hombre. Sin embargo al aplicarlo en mi piel se vuelve una fragancia súper súper dulce. Tiene un dulzor, híjole, yo creo que sí podría ser igual al que tiene cloud. Ya sabemos que estos dos perfumes se comparan mucho en cuanto a aroma. Sin embargo, dato curioso, lo probé en un amigo. Y en él resulta muy muy masculino. Ese toque masculino que se siente en el frasco, en él resalta muchísimo. Así que sí, depende de los pH. Por lo visto en el caso de las mujeres, en pH de mujer, se vuelve muy muy dulce. Y para mí pierde esa cualidad masculina. Se vuelve una fragancia dulce, con un toquecito especiado, picante. Me gusta mucho, me parece sexy, me parece imponente. Pero no es demasiado intenso. Tiene un desempeño brutal. A mí me dura más de 12 horas en piel y eso ya es todo lo que le puedo pedir a una fragancia. Y en cuanto a Estela, también la tiene y dura bastante sin ser muy agobiante. Porque si lo percibes directamente del frasco, sí da miedito. Sí da miedito el nivel de intensidad que pueda tener. Pero la verdad es que no, no tiene tanta intensidad en su aroma. Aunque sí tiene buena Estela y sí tiene buena fijación en piel. Es un súper perfume. Por el precio que tiene, híjole, está excelente. Yo lo amo. Aroma, fijación, todo lo tiene. Tiene actitud. No es un perfume que yo considere algo demasiado masificado o común. Estoy muy contenta con esta fragancia. Y bueno, estas son las nuevas adquisiciones. Yo ahora sí que estoy 50-50 fascinada con Red Temptation. Fascinada, bueno, enamorada de femme. Fascinada no por el desempeño. Y pues en cuanto a Nude Bouquet, si bien no era lo que esperaba, es una fragancia muy rica. Y Decepción Total Lavender Memories. Les platicaré más de estas fragancias en próximos videos. Aquí tenemos, por supuesto, dos fragancias que son muy comparables con otras dos fragancias de mayor precio. Así que bueno, esperen un video al respecto pronto. En el cual también hablaremos de otros aromas similares. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme hasta el final de este video. Recuerden que si aún no se han suscrito al canal, lo pueden hacer con el botoncito rojo de aquí abajo. Y así se enterarán de cuando suba más videos. Y de igual manera les recuerdo que me encuentran en Instagram. Como Nati, guión bajo, luego guión bajo, Parfums, como está escrito aquí arriba. Por el momento me despido. Recuerden que les leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao.